Aquí estamos como 15 años ya, nunca se ha sembrado coca, nada por el estilo y ahora con este programa por lo menos podemos adquirir un título en el cual se nos facilita para muchas cosas, para nosotros ¿Qué le digo? La iraca es una fibra en la cual se hace el sombrero nosotros aquí la compramos a los dueños de los iracales aquí la procesamos y nosotros la transportamos a Sanonaya y la vendemos a los comerciantes de allá por lo menos esto viene de los abuelos, de los papás, entonces es como una herencia que le viene quedando a uno de familia en la cual uno sigue el proceso de ella lo que es esta zona de aquí era correrío de muchos grupos armados porque para evitar el pueblo, el casco urbano, la gente pasaba por aquí que sale a la laguna y pasaba para Taviles o Samaniego, entonces por aquí transportaban muchas cosas hoy en día podemos lograr tener lo que queríamos tanto y es algo hermoso para nosotros porque nuestras familias se benefician de ello